Caos, destrucción, muerte, son tan solo tres palabras que podrían describir perfectamente lo que fue el final de Transformers 5 The Last Knight, y no me refiero no a lo que hizo en la continuidad o lo que hizo incluso en que las películas del Bayverse ya dejaran de existir, sino que me refiero dentro del canon del universo de las películas de Michael Bay y todo lo que tuvo como consecuencia de lo que pasó en Transformers 5 El Último Caballero, vimos la llegada de Cybertron, vimos el despertar de Unicron al menos un poquito de cómo lo estaba haciendo y todos los cambios que pasaron, pero desde el momento en el que llegó Cybertron a la Tierra, en el momento en el que estaba llegando a la atmósfera, en el momento en el que llegó a la Luna y estuvo destruyendo todo y hasta estaciones espaciales, ahí nos dimos cuenta de lo peor que estaba a punto de pasar en el planeta Tierra Es sumamente impresionante pensar de que muchas personas no han tenido en consideración el gran caos y todo lo que representa la Última Batalla de Last Knight, mucha gente siempre cuando ve esta película y ve el final dicen como, bueno fue una batalla regular, no pasó nada interesante, el día se salvó, el mundo está salvo una vez más cuando la realidad del caso es que no Claro, los autobuses ganaron en hacer de que Cybertron no se fuera a juntar con la Tierra pero esto no significa de que no hayan consecuencias, porque las consecuencias que hubieron fueron abismales Tuvimos hasta en mismísimas escenas la llegada de Cybertron, destruyó gran parte de la Luna despedazó gran parte de lo que viene siendo muchas estaciones espaciales asesinó a muchas personas que estaban en sus puestos allá arriba en el espacio y luego cuando llegó a la Tierra, no es que llegó y ya Este planeta llegó y destruyó por no decir casi que todo el hemisferio oriental de una manera increíblemente terrorífica Tenemos escenas donde vemos de que todo Hong Kong está siendo destruido arrasado, la gente está escapando, se escuchan los gritos de las personas las montañas y los edificios están en llamas hay un montón de caos, muerte, destrucción vemos incluso en Egipto como la pirámide de Giza se está destruyendo la misma que Transformers 2 había sido un poco destruida por lo que viene siendo la máquina que destruye soles, vemos como estaba ahí de nuevo destruyendo todo pero ahora sin dejar ningún rastro y hasta incluso tuvimos las mismas escenas donde veamos que todo el mundo estaba en caos la gente corriendo tanto por Unicron que eran los cuernos del infierno como le decían en la película y al mismo tiempo porque veían que un gran planeta se estaba acercando a su atmósfera y estaba destruyendo todos sus países sus personas, sus familias, sus recursos hasta los monumentos más grandes de la historia todo estaba siendo destruido y obviamente al referirnos a lo que viene siendo el hemisferio oriental podemos decir un montón de países que están aquí podemos incluir un montón de lugares importantísimos como lo que viene siendo Francia, la India, África, Australia, Japón, China y la lista continuaría porque de verdad es que podemos ver de que más bien es sorprendente pensar de que como en todas las películas siempre el hemisferio occidental es donde más que nada la parte de Estados Unidos todo se sufre, más bien fue el hemisferio que quedó intacto pero claro, esto no quitaría el hecho de que ahora esto también aplicaría de que si la luna fue destruida o al menos gran parte y además Cybertron está en toda la atmósfera de la Tierra esto haría de que los niveles del agua se pusieran en órdenes que nunca antes hemos visto los niveles del agua subirían un montón, todo estaría descontrolado gran parte de esto ocasionaría muchos tsunamis considerando que también lo que viene siendo los cuernos de Unicron están emergiendo cada vez más rápido porque si ustedes no atendieron en la película Unicron cada vez despierta cuando más cerca está Cybertron y por eso es que él despertó después de Transformers 4 lentamente porque en Dark of the Moon Cybertron había llegado por poco y recordemos que Cybertron es Primus y la Tierra es Unicron los dos enemigos más importantes de la saga de Transformers se estaban encontrando poco a poco y cada vez que ellos estuvieran más juntos más rápido iba a despertar Unicron que era el que sea el único que todavía tenía un poco de conciencia y estaba despertando lo cual esto nos deja pensar muchas cosas de que primero si ya el mundo estaba en completo caos y destrucción y además imagínense hambruna todos los problemas económicos y sociales que esto representaría por todo el caos y las destrucciones que hubieran pasado en ese momento cuando Cybertron estaba llegando ahora implíquenle también de que ahora tenemos todo Cybertron que está ahí y Unicron que está despertando con sus cuernos provocando también un montón de desastres naturales como erupciones volcánicas tormentas eléctricas o sea son muchas cosas que esto implicaría de que los días del planeta tierra al menos en el Babers y toda su civilización ya estaban condenados y contados es sumamente trágico pensar todo lo que pasó en esta película cuando la gente piensa que solamente salvaron el día y que todos también y que los autobús van al Cybertron cuando realmente si se ponen a analizar todo el contexto de todas las cosas que pasaron es sumamente horrible y quería hacer este video más que nada porque ustedes saben que es un video remake de uno que ya habíamos hecho hace bastante tiempo pero también porque quería hablarles de eso de que esta es otra razón por la cual si hubiéramos tenido una continuación de Transformers 5 hubiera sido algo que hubiera continuado todas estas historias hubiera sido otra película que hubiera olvidado todo lo sucedido en esta película porque les digo el acontecimiento que tuvo la batalla final de Transformers 5 y la llegada de Cybertron y tanto el despertar de Unicron era una condena era algo que ya no podía ser liberado y realmente pues tal vez muy probablemente nunca vamos a poder llegar a ver el final de este universo porque es que ya llegamos a un punto donde realmente por más esperanza que haya no hay forma de enverdar todo lo que sucedió montones de personas millones de personas civilizaciones infraestructura economía lugares y mucho más fueron destruidos fueron arrasados por Cybertron y ahora con Unicron despertando las cosas solamente se pondrían peor y mucho peor aún los Autobots abandonaron el planeta Tierra y ahora están en Cybertron cuando el gran problema está en la gente en los humanos en todo lo que están a punto de vivir y lo que están viviendo debido a todas las consecuencias de esta batalla si se ponen a pensar eso les van a explotar la cabeza porque generalmente es tanta cosa que la película no nos muestra al 100% pero cuando analizamos con las poquitas pizcas que nos enseñaron ahí vemos el verdadero caos que sucedió en esta película sin nada más que decir gente muchas gracias por ver este video díganme ustedes en los comentarios que opinan sobre la unión de Cybertron y la Tierra y todo lo relacionado a esta última batalla de Transformers de Last Knight que realmente en el universo el Beiber significa un antes y un después porque esto es mucho más grande que cualquier otra batalla o cualquier otro acontecimiento que haya sucedido en ese universo de Transformers sin nada más que decir recuerden que no hay protección de la vida estén o quienes sean ustedes la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver nos vemos en el universo en el universo Gracias.